Bueno y ahora vamos a hablar también acerca del tema de la violencia y la criminalidad que es uno que nos interesa bastante y nos preocupa a todos. En otras ciudades de Latinoamérica la problemática es mayor, pero el camino que estamos siguiendo nos puede llevar hasta esos extremos en muy poco tiempo. Dos documentalistas costarricenses desarrollaron el documental Maras, Ninis y Malandros, donde se explora la problemática de las armas y la violencia. Es un documental pues para hacer conciencia y cambiar el rumbo que llevamos. Melo tomó la dirección del proyecto. La idea surge en agosto del 2011 cuando don Luis Alberto Cordero, director de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, me contacta directamente para plantearles una idea para hacer un documental. Inicialmente nosotros empezamos buscando establecer una relación entre la violencia y el trasiego de armas, tanto legal como ilegal en América Latina. Y eso nos fue llevando al recorrido que hicimos. Buscaron esa respuesta en ciudades claves, con problemáticas de narcotráfico, pandillas y asesinatos. Eligieron Ciudad Juárez en México, San Salvador y Caracas en Venezuela. Realmente el lugar que nos afectó un poco más fue Caracas. En todos los lugares nos decían, bueno, cuidado aquí, cuidado allá y etcétera. Pero el subirnos en un carro en Caracas y que apenas nos subimos e intentamos bajar la ventana, nos dijeron, no, no bajen las ventanas y cuidado y cuidado con las motos. Y realmente fue como el lugar más estresante en ese sentido, donde más se sintió la inseguridad. Tuvieron poco tiempo para trabajar, unos cinco días de grabación por ciudad. Pero la experiencia les dio respuestas escalofriantes, más aún al comparar esos hallazgos con la realidad costarricense. Una de las cosas que más me marcó a través de este viaje fue ver el problema de desigualdad que se sufre en Latinoamérica, de las malas condiciones de vivienda, la falta de educación, la falta de oportunidad para los jóvenes que existe hoy en día. El ver lo que está pasando en esos países y ver y respirar lo que estamos viviendo aquí en Costa Rica, todavía hoy podemos decir que estamos años atrás de eso. Pero si analizamos lo que decía Erika, la diferencia de la brecha social en los países, si no se toman medidas en el país, vamos hacia eso. Ellos pretenden que el documental llegue a la mayor cantidad de la población para concientizar a la sociedad y enderezar el camino. Hoy en siete días habrá una entrevista especial sobre este documental. Y después podrá ver el documental en el sitio web de Siete Días. También puede visitar el Facebook Maras, Ninis y Malandros para ver más información.